Con porte y aspecto, elegantes, nos componemos la camisa, nos revisamos que estemos bien peinados, bien maquillados. Hoy vamos a hablar con María Mercedes Wong, que está con nosotros. ¿Te gusta el recibimiento que te damos? Sí, me encantó, pero es que no nos dieron tiempo hoy de chismear un poquito de cámara, qué barbaridad. Hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, como todos los que nos trae son de mucha importancia, de las tres dietas que no son recomendables en el 2020 y de las tres que sí deberíamos de considerar. Exactamente, y vamos a hablar de las tres dietas ya que estamos cerrando el año, ¿verdad? Y aproximadamente se acerca Navidad y Año Nuevo. Hay que dar gracias por este 2020 que ha sido bien duro, ¿verdad? Yo creo que para el Nicaragua. De acuerdo. Entonces, bueno, como para ir cerrando el año, vamos a hablar de las tres dietas que fueron más practicadas a nivel mundial y por ende las más buscadas en Internet. Ese es el referente. Durante el 2020, correcto. Ok. Entonces, hay tres dietas que se volvieron súper famosas, que de hecho las tocamos en cada uno de los programas, así. Entonces, la primera fue una que puso de moda Adele, la cantante de esta británica. Bueno, que bajó un montón, ¿no? Bajó un montón de peso y causó un boom en redes sociales, ¿verdad? Porque la pérdida de ella fue más de 50 kilos, o sea, casi una persona fue lo que ella bajó. Entonces, la dieta que ella practicó se llama, es una dieta surf food, que es una dieta que activa el gen flaco, se llama, ¿verdad? Digamos, como a nivel coloquial lo decimos de esa manera. Y es una dieta sumamente baja en calorías. Hablamos de una dieta, bueno, para un cuerpo como el de ella, ¿verdad? Hablamos que es una dieta de 1500 kilocalorías, pero es basada en alimentos que activan una enzima sirtuania, se llama. ¿Esta no la recomiendas o no la recomiendas? Personalmente no la recomiendo porque, dependiendo de la persona, podría tener muchísimas carencias, además de que elimina por completo bastante alimentos. Ahora, ¿por qué se hizo tan famosa? No precisamente por la pérdida de peso, sino porque es una dieta que te permite comer chocolate, te permite tomar vino tinto y te permite comer un montón de alimentos verdes, ¿verdad? O sea, principalmente los coles. Aquí hablamos del repollo famoso. Entonces, una dieta basada en 1500 kilocalorías y que tiene un protocolo. Entonces, esa es la dieta surf food que Adele la puso muy, muy de moda en este 2020. No está recomendada. No está recomendada. Ok. La otra dieta, que en realidad para mí esta es como la que va punteando entre las famosas cada año, es la dieta cetogénica, la dieta keto o incluso la Atkins, que la llamamos, ¿verdad? Desde hace rato porque el doctor Atkins fue quien la descubrió, digámoslo de esa manera o la inventó, que es una dieta basada en grasas, ¿verdad? Es normoproteica y que elimina totalmente todos los alimentos fuentes de carbohidratos. No sé si la escuchabas, la dieta keto. Claro, claro, si estuvimos hablando aquí. Exactamente. Entonces, la dieta keto no se recomienda para cualquier tipo de persona. Es una dieta muy cara y es una dieta que no precisamente causa efectos positivos en el metabolismo de la gente. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el momento que se practica este tipo de dieta. Es una dieta que yo sí soy partidaria de que tiene que ser sí o sí comentada con un nutricionista porque incluso, o sea, esta dieta no es que sea de libre demanda en cuestión de grasa y de proteína. Tiene que haber un cálculo de por medio y tiene que haber un protocolo incluso para sacar al paciente de cetogenia. Ahora, incluso hablando con pacientes que la han practicado, ¿verdad? Con comida, ellos me dicen, es muy complicado estar en cetogenia porque, claro, si te pasa un poquito de la proteína, ya el cuerpo es tan inteligente que empieza a agarrar de la proteína. La convierte en calorías. No, en calorías, pero hasta en carbohidratos, en azúcar, digámoslo así. Entonces, llegar a la cetogenia y mantenerse en cetogenia es bien complicado. Entonces, este tipo de dieta, si no se practica bien, podés fregar tu metabolismo. Y el problema es que si en el momento tal vez bajaste 12 kilos o 26 libras, después aumentaste 10, al final lo que perdiste fueron 16 libras, ¿verdad? Y cuando querés volver a practicar una cetogenia o algún otro tipo de dieta restrictiva, digamos, en grupos de alimentos, ¿verdad? No siempre va a tener el mismo efecto en la pérdida de peso. Y seguramente las personas que nos están viendo el día de hoy y ya han practicado ese tipo de dieta, están de acuerdo conmigo. No siempre baja igual. Entonces, esta sería el segundo, la segunda dieta, digamos, más bucada. Descartada. Y súper descartada. Pero bueno, en realidad aquí tengo mi encontronazo, entonces sí podría recomendarla para ciertos tipos de pacientes, ¿ok? Y la tercera, que esto me impresionó, que fuese la tercera más buscada, ¿verdad? Sería el ayuno intermitente. No sé si has escuchado. Claro, y lo conversamos también. Exacto. Entonces, el ayuno intermitente, ¡ay, cómo cuesta eso! Yo siempre pongo el ejemplo de cómo aprender a tocar piano si no tocas el piano. Entonces, el ayuno intermitente para mí es cómo aprendes a comer si no estás comiendo. Entonces, yo popularmente, entre mis pacientes les comento que es una anorexia socialmente aceptada, porque lo que hace la persona es un protocolo. O disfrazada, digo yo. O disfrazada, sí, porque la sociedad lo está aceptando como que algo de lo más normal. No comer durante entre 16 o 18 horas, dependiendo del protocolo. De acuerdo. Entonces, ¿cómo aprender a comer si en realidad no estás comiendo? Entonces, lo que hacen es hacer básicamente una ventana de 8 o 6 horas, dependiendo del protocolo, donde la persona puede comer, ¿verdad? Y aquí debería haber un cálculo calórico como tal. Entonces, ¿por qué yo no estoy de acuerdo con el ayuno intermitente? Y en realidad, entre la sociedad de dietistas o los que en realidad estudiamos la carrera, no deberíamos estar de acuerdo. Y es porque los ayunos prolongados a mediano y largo plazo te producen hiperglicemia en ayunas. Es decir, provocan que tu glucosa se eleve y podés debutar ya sea con prediabetes o diabetes como tal. Entonces, nosotros no tenemos que velar por el paciente solo en el momento que te llega al consultorio o en el momento que la persona te hace la consulta. Si no tenemos que velar por el paciente, dos, tres, cuatro años adelante. De acuerdo. Ok, entonces, imagínate. Es un tema de salud. Es un tema de salud, totalmente. Ahora, te cuidas para bajar de peso, pero vas buscando otra enfermedad. Ahora, imagínate justo una persona que esté con ayuno intermitente y queda embarazada. O sea, verdad, no nos enfoquemos solamente en el peso, porque esta carrera la vemos solo para pérdida de peso y no es precisamente así. Entonces, estas son las tres dietas que fueron más buscadas y estoy segura que menos practicadas. Al final, surf, la dieta cetogénica o keto y el ayuno intermitente. Por favor, entonces, las que sí recomendamos. Las que sí recomendamos y son las que puntean desde hace 20 años. O sea, no es algo que lo vengo a inventar. Sería, sobre todo, la famosa y deliciosa dieta mediterránea. Es basada en ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, carnes blancas, muchísimos vegetales y muchísimas frutas e incluso ahí se puede tomar vino también. No comer chocolate. También hay algo de chocolate, claro que sí, claro que sí hay. La segunda dieta, y es mi favorita porque fue mi investigación de maestría, sería la dieta DASH. La dieta DASH es una dieta que se inventó en los años 80, digamos, donde se descubrió haciendo muchos estudios científicos para personas con hipertensión arterial. Y a raíz de que nos damos cuenta es que las personas con prehipertensión pueden revertir la prehipertensión o si ya tienes el debut de hipertensión, puedes mejorar tus números. Han empezado a hacer investigaciones para personas con diabetes también. Por favor, háblame de ellas, las características. Entonces, se basa mucho en la dieta mediterránea, pero tienen, digamos, algunos obstáculos, sobre todo en países como Nicaragua, donde la cantidad de fruta y de vegetales tienen que ser entre 8 y 10 porciones al día. Entonces, el trabajo, digamos, de nosotros como nutricionistas es empoderar al paciente para que no solo crea que tiene que comer ensaladas o sopas de vegetales, ¿verdad? Sino que hay formas de meter fruta y vegetales a lo largo del día. ¿Disminuimos el contenido calórico de los alimentos? No, precisamente. De hecho, los estudios te dicen que la persona puede aumentar de peso y aún así va a seguir bajando su presión arterial, porque lo que hace es aumentar tres minerales, que serían el magnesio, el potasio y el calcio principalmente. Me gusta. Es divina. Y esa la encontramos en las hojas verdes. Encontramos en hojas verdes, en cualquier color. O sea, porque aquí lo bonito es meter todos los tipos de alimentos y lo mejor es de que sea asequible, digamos, a tu cultura en casa. Entonces, mete lácteos, mete carnes, mete dulces, mete quesos, etcétera, etcétera, etcétera. Una dieta preciosa es la segunda recomendada, digamos, a nivel mundial. Por favor, ¿cómo es la que vos recomendás? ¿Cómo la buscamos? Si está bien interesado. Dieta DASH, D-A-S-H. Se llama así por sus siglas en inglés, ¿verdad? Dieta DASH, me gusta. Dieta DASH, es divina. Por favor. Y la tercera es una dieta flexivegetariana, ¿verdad? Que lo que procuramos es que el paciente o la persona, perdón, vea como abundante alimento en el plato para que haya mayor saciedad y que intente que esa abundancia, ¿verdad? No sea precisamente en alimentos fuentes de carbohidratos, sino que sean vegetales como tal, que aunque tienen carbohidratos, tienen muchísima fibra, que era lo que en medio nos dieron tiempo de hablar detrás de cámara. ¿Qué es lo que hace la fibra? Te da una mayor saciedad, o sea, una saciedad prolongada y mejora tu tracto intestinal. Entonces, la dieta flexivegetariana, perdón, la dieta mediterránea, la dieta DASH y la flexivegetariana serían como las top 3 del 2020 y estoy segura que de aquí al 2030, ¿verdad? Si no sale otra dieta, a practicar, porque son las que a nivel de salud tienen un efecto positivo cardiovascular, a nivel endocrinológico, a nivel de salud de manera general y de peso, por supuesto que sí. Y la que vos nos recomendaste para este diciembre, me gustaba mucho, que es el tema de meter bastante fibra en el desayuno. Te lo digo solo para recordarla, por favor. De hecho, sí. ¿Y cuál era la receta? Sí, en el desayuno, hacer un batidito con leche preferiblemente descremada y deslactosada, si no son tolerantes. Poner avena, puedes poner piña, puedes poner o papaya o inclusive banano o puedes poner granos. Exactamente. ¿Y sabes de dónde me inspira? Para decirle, ¿de la dieta DASH? ¿De veras? Sí. Entonces, si hay un factor ahí que baja un poco la presión es debido a las personas que están poniendo en práctica este batido en la mañana. Pero yo te voy a decir otra cosa, yo te lo comentaba hoy, el beneficio que tiene para mejorar la digestión. Totalmente. Yo creo que ese es tal vez lo que he descubierto hasta el momento. Ahí te cuento si Dios nos presta vida después del 24 de diciembre. Amén. A ver, en enero cómo va a estar tu colesterol de bien, además. Qué bien. Gracias, oíste. Muchas gracias. Si no nos vemos, que la pasemos bien este 24. Se desea una feliz Navidad. Que sea un día, vos lo decías, para reflexionar sobre el gran regalo de la vida y la salud. Totalmente. Que hemos recibido. Así es, Justicia. Gracias. Muchas gracias. Vamos, Mancito de la Cruz, que no necesita estas dietas. Vamos a pasar con él. Gracias.